¿Qué es un monomio? Un monomio es una expresión algebraica que tiene tres partes. Primera parte, el signo. Puede ser más o menos. Segunda parte. Yo es que separo el signo del coeficiente. ¿Qué le vamos a hacer? Porque la gente en general desprecia el signo. Coeficiente. Un número. Por ejemplo, tres. Y luego tiene una parte literal. ¿De dónde viene la palabra literal? Literal. Viene de letra. Literatura. También viene de letra. Que puede ser, por ejemplo, x por y al cuadrado. ¿Vale? Bien. Un coeficiente también puede tener, por ejemplo, menos. Puede tener una fracción. El coeficiente puede ser una fracción. Y la letra puede ser la que sea. No importa. Un gato negro. ¿Vale? Sigo. Eso es un monomio. Grado de un monomio. ¿Qué es el grado de un monomio? La suma de los exponentes. Por ejemplo, de este monomio, menos 3xy cuadrado, el grado es 3. ¿Por qué? Porque esto tiene un 1 aquí. 1 más 2, 3. El grado de este monomio, ¿cuál es? De 4. Es 2. 2. Y de este... De este... 4. Y de este... 5. Muy bien. Y ahora vamos a lo gordo. ¿Qué es lo gordo? Saber cuándo se pueden operar dos monomios. A ver cuándo se pueden operar dos monomios. ¿Cuándo se pueden operar dos monomios? Vamos a definir. Dos monomios son semejantes si tienen la misma parte literal. Vamos, y tienen las mismas letras. ¿Ya está? Por ejemplo, 4xy es semejante a menos 3 medios de xy. ¿Vale? Porque tienen las mismas letras con el mismo exponente. Sin embargo, 4xy no es semejante a menos 3 medios de x cuadrado y. ¿Por qué? Porque no tienen las mismas letras. Esta tiene xy, esta tiene x cuadrado y. que mejor obra la semejanza. ¿Y eso es como se llama? Ah, semejanza. Sí. A ver. 2x cuadrado es semejante a 2 tercios de x cuadrado. ¿Vale? 3x es semejante a menos 4x. Y 2 es semejante a menos 3. Esto también es un monomio, aunque no tenga parte literal. ¿Vale? ¿Qué más? Entonces, lo gordo es esto. 2 monomios. 2 monomios. Se pueden sumar y restar si son semejantes. semejantes. Y si no, no. ¿Vale? No hay nada. 2 monomios. Se pueden sumar y restar si son semejantes. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, 3x cuadrado menos 5x cuadrado. Si lo puedo operar. Menos 2x cuadrado. Sin embargo, si yo tengo 3x cuadrado menos 4x, esto, algún iluminado dirá, esto es 3 menos 4 menos 1 x cuadrado. x me queda x. Una mierda. Una mierda. No. No. No se puede operar. Porque no son semejantes. No se puede. Se queda así. No se puede. ¿Vale? No se puede. Y punto. Entonces, si me dan un ejercicio como este, reducir un polinomio, ¿qué es un polinomio? ¿Qué es un polinomio? Suma y resta de monomios. Entonces, suma y resta de monomios. Reducir un polinomio. ¿Cómo se reduce? Muy fácil. 2x cuadrado menos 3x más 2 menos 4x cuadrado más 5x menos 3. Primero se ordena. Primero se ponen los polinomios, perdón, los monomios de mayor grado. Y luego se operan los que son semejantes. Los que no son semejantes no se pueden operar. menos 2x cuadrado más 2x menos 1. ¿Vale? ¿Fácil, fácil? ¿O no es fácil? ¿Cómo que se quita? ¿Cómo que se quita? ¿Que no se hace? No, no se pueden operar. No es que no se hagan, es que no se puede. ¿Vale? Ahora bien, también os van a poner expresiones con paréntesis. ¿Qué es eso de quitar paréntesis? Bueno, pues, el lumbreras que ha puesto quitar paréntesis no sabe ni de matemáticas ni de lengua. ¿Vale? Los paréntesis no se quitan porque según eso si yo quito los paréntesis me quedaría esto. Y esto está mal. Y además usar el lenguaje mal lleva a confusión y hace mucho daño. Entonces, yo no hablo de quitar, yo hablo de simplificar. Que es una palabra más correcta o correcta simplemente. simplificar paréntesis. Vamos a suponer que tenemos 2x menos 3 más abre paréntesis 3x más 5. Luego os explican otras reglas que son falsas. Os explican reglas para simplificar el trabajo sin explicar el principio de la regla. El principio de esta regla es el siguiente. Aquí es como si hubiera un 1 y se aplica la propiedad distributiva. Esto quedaría 2x menos 3 y esto sería más por más más 1 por 3x 3x y más por más más 1 por 5 5. Eso es lo que realmente se hace. Y lo que os dicen en el instituto para trabajar menos en principio dicen para ahorrar tiempo yo creo que deberían ahorrar tiempo en irse de vacaciones y trabajar un poquito más. Os dicen cuando hay un más delante se quitan los paréntesis. ¿Sí? Eso son dichos. Mentira. Lo que se hace es multiplicar aplicando la propiedad distributiva que es lo mismo que lo que dicen. Cuando está con un paréntesis y hay un más delante se quitan los paréntesis. Es lo mismo, ¿no? ¿Qué diferencia hay con lo que yo he hecho? que yo he explicado lo que he hecho. Que se supone que pagan por explicar. Se supone. Ahora los ordeno y opero los que son semejantes. Esto sería 5x y menos 3 más 5 es más 2. Entonces os podéis quedar con una regla sin explicación y sin sentido y obedecer como borregos o entender por qué estáis haciendo las cosas y convertiros en personas con cerebro. Hay que entender el porqué de las cosas. Las cosas no domengan lo que sea ya. Todo tiene un sentido. ¿Puedo borrar? ¿Qué pasa cuando hay un menos? Mentira. Falso. Aquí es como si hubiera un 1 y se aplica la propiedad distributiva. Esto sería 3x menos 4 y ahora menos por más menos y 1 por 2x 2x menos por menos más y 1 por 3 3 Que sí, que se cambian los signos. Venga, 3x menos 4 Esto ¿Qué signo tiene? Menos 2x Esto ¿Qué signo tiene? Menos Con un menos delante más ¿Qué es lo mismo? Bueno, pues no es lo mismo porque yo lo he explicado y eso no está explicado. Ahí se aplica una regla mecánicamente y hay que evitar el pensamiento mecánico y hay que fomentar el pensamiento crítico y la búsqueda de soluciones lógicas a los problemas ¿Vale? Y me falta una cosita nada más que es el valor numérico de un polinomio ¿Qué es eso de valor numérico de un polinomio? Ah no, es de un monomio más fácil todavía ¿Qué es eso de valor numérico de un monomio? de un monomio es sustituir x por un número que te dan ¿Cuánto vale este monomio si x vale 3? pues sería 4 por 3 ¿Vale? Menos 5x cuadrado pues sería si x vale menos 2 ojo cuidado menos 5 por menos 2 al cuadrado sería menos 5 por 4 que sería menos 20 ¿Vale? y ya está no tiene más quedó